Argentina avanza. Vivienda, casa propia en Catamarca. El ministro de Hábitat, Santiago Maggiotti, entregó un total de 237 viviendas en San Fernando del Valle de Catamarca. Ya se otorgaron más de 60.000 casas en todo el país y se están construyendo otras 140.000. Educación, décimo tercer encuentro de Parlamento Juvenil del Mercosur. Estudiantes del nivel secundario del país intercambiaron opiniones sobre la escuela secundaria que quieren. Participaron más de 100.000 jóvenes de 21 jurisdicciones del país. El objetivo es fomentar el debate como forma de construcción de conocimiento. Desarrollo social. Entrega de herramientas en misiones. La ministra Victoria Tolosa Paz otorgó equipos del programa Banco de Herramientas en la localidad del Dorado. El objetivo es potenciar y desarrollar unidades productivas a partir de equipamiento de trabajo. Argentina avanza.